¡Dos! Pasé tiempo buscándote, día y noche extrañándote Estoy pa' ti, llámame cuando quieras o ven a buscarme Yo estaré esperándote Aquí estoy, me quedaré contigo Y este amor será nuestro destino Ya no vimos, ya no estamos solos Me quedaré contigo a pesar de todo Dale, ven y quédate conmigo Y que el amor sea nuestro testigo Ya no vimos, ya no estamos solos Quédate conmigo a pesar de todo No sabes el tiempo que tengo buscándote Con ganas de besarte en la boca en la noche extrañándote No importa que diga la gente, te tengo en mi mente Y te quiero conmigo de aquí en adelante Vente, y ahora el amor va grande Quiero tenerte conmigo pa' siempre Darte besito que rico se siente No tu recuerdo tenerlo en mi mente La más que sentimos se ha vuelto latente No importa un carajo lo que hable la gente Sé lo que has luchado por muchos peleadores Yo estoy presente Sé que al principio te ignoré Tú te fuiste y te encontré Ahora yo me enamoré El mundo no nos quiere ver Pero voy a enloquecer Si yo te vuelvo a perder Pasé tiempo buscándote Día y noche extrañándote En el día a día tomamos muchas decisiones Las consecuencias a la larga no siempre son positivas También perdemos el tiempo luchando Por cosas que en el fondo no importan tanto Y dejamos de lado otras que deberíamos valorar más Creer que somos intocables Ante la justicia del hombre La impunidad lo viste y lo maquilla Ante una realidad Que con tan solo un golpe Desequilibra lo más profundo de su ser Es ahí donde nos damos cuenta Que también somos capaces de sufrir La venganza es un apetito exclusivamente humano La razón se convierte en el principal instrumento La lealtad se convierte en una religión Siendo instrumento mortal para tu autodestrucción Somos capaces de arriesgar todo Contribuyendo con las distintas causas Que nos terminarán destruyendo Es sobre la familia Robledo Si lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, solo quiero pedirte un favor Bueno, pero ¿y qué carajo te crees tú? Que yo soy beneficiencia pública, huevón ¿O qué? Si esa gente debe un billete Lo que tiene que hacer es pagarlo Sí, sí quiero que les des un poco más de chance Cuando yo entregue este negocio Las vainas eran así ya O pagas con plata O pagas con sangre No, 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 no Cero violencia Vamos a resolver problemas Pero sin violencia Es lo que yo quiero Resolver sin violencia problemas Ya va, ya va, ya va Párame esa vaina ahí, turco ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Tú le vas a servir de fiador Y si es así, dímelo, coño Porque yo confío ciegamente No, no, no Yo solo quiero problemas Que se resuelvan nada más Yo a esa gente le di un plazo Y ese plazo se está venciendo Tranquilo Ok, turco, tranquilo Tú eres mi preferido De nada Mira, escucha No vayas a colgar Aléjate un poquito de la gente que tienes ahí Hay mucha gente ahí No, 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 no Yo estoy solo aquí Aquí estoy solo Tres Dos Uno Arturo Arturo, tú estás loco, Arturo Me ensuciaste lo amable, Arturo Tú estás loco Sapichido, turco, marico Yo te mando uno nuevo mañana El muerto te estaba visitando a ti Atiéndelo Mándale hacer una misita al muchacho Turco, marico Chica, ¿por qué haces eso? Es un pedacito de arepa que tengo por ahí Para eso existe hilo dental Anda a cepillarte Y cuéntame, ¿qué tal te pareció el desayuno? No ves a lo que estás acostumbrada Pero Estás clara que las arepas me quedan criminalísimas Chica No tomas de tu vida Me imagino que es perfecta Normal Y a qué se dedica tu esposo Mi esposo Mi esposo es comisario de la policía Bien, bien Me imagino que te amarra ¿Me amarra? Sí, te amarras Así con las esposas Así todo rico No Normal ¿Cómo que no? No se lanza del clóset No te hace nada rico Yo no tengo por qué contarte Esas cosas ¿Qué es la chica? Que ahorita estamos en confianza Aquí soy tu mejor amiga Y tú tienes que volverlo loco Loco así para que te haga cosas ricas Loco ¿Loco? Sí, loco Te voy a enseñar cómo Así No importa el tamaño No importa el tamaño No le importa Lo toses para que se sienta con un hombre rico, así sabroso y lo sigues haciendo Nunca hagas esto con una piña Casi muero ¿Qué pasa patrón? ¿Qué pasa patrón? ¿Cómo está el mamá más bello? Ya va a ser Mi niña voy saliendo a trabajar Papá ¿Cómo le contó una boya? Yo vengo a mostrarte mi desfile de modas En eso habíamos quedado, ¿no? Ya va a ser A ti también para paciente No, pues si Yo voy a salir de trabajar Anda, pues, vete ¿Acaso yo no soy tu hijo? ¿Yo no te importo? Llama, 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 quédate quieta Déjame que le dame esta llamada y vean lo que podemos hacer, ¿sí? Ve aca, o sea, lo sé, ve aca Mira, mira Va a ir a la señora de servicio que se lo cumple de arriba Que yo después de esta llamada voy a ir bloqueando ¿Sí? ¿Vale? ¿Se ve lo supe yo? Yo sabía que lo que vas a hacer Escucha Por ahora solamente tortura lo que voy a tener que hacer una vaina Que me va a tomar tiempo Franza ¿Cuánto tiempo dura el video ese? ¿Qué papá? ¿Que cuánto tiempo dura el maldito video ese? ¿Pero por qué maldiste? Deja las malas palabras Cuatro horas papá ¿Cuatro horas? ¿Qué vaina es eso? ¿Un maratón? Mata Anda pues listo ¿Qué vaina es esto? ¿Qué vaina es esta? Su hija señor Mi hija Vamos a cambiar de esa huevonada ya Anda Seguro ¡Aranza! ¡Oh! ¡Se vengan! ¡Avanza! Sous-titres por Jnkoil ¡Avanza! ¿Sabes que si tu fomas aquí y Michael no ve, te vas a mandar a volar los dos de aquí? que es un cigarrito, dos minuticos, dale, coño no, 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 vamos, vamos dale, vamos dale no, no, vamos dale ¿sabes amor? lo daría todo por ti cuando llegue el momento lo sabré No te huele a cigarro Hazme señas, bro Eh, así te quería ayudar a ti, oye No te huele a cigarro 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 Mira, tú sabes que la noviecita que yo tengo Me estaba siguiendo en estos días Y yo le digo, mi amor, no me sigas Y ella me pregunta, ¿por qué, mi amor? Porque yo también ando perdido Ese no es nada La mía noche me dice Mi amor, tú me ves bajita Y yo le digo, no mi amor, tú no estás bajita Tú te ves como un enana Chichón de piso Pulgarcita Mira, ¿sabes qué? La gente dice Ay, esa piscina es onda Y el mar entonces, ¿qué? Toyota Mira, hay mucha gente que, no sé, que se confunden cuando una frase no termina cuando ellos Salchicha Acetaminofén Helicóptero Escalera La vida y sus incógnitas Y ya menos esto es esto Marco Aurelio El gato volador Y hablando aquí, mano ¿Te acuerdas del tipo ese que Que le di el CD tuyo? Ajá El que estaba con la tipa dándole la farra Ajá Lo subí a internet El tipo se ha ganado la plata Que tiene un madre teléfono Y un piazo de carro No juegan carrito tampoco Tomado Coño, chico, me arruinaste la tarde, ¿vale? Y entonces, me cortaste la nota ¿Pero por qué, hermano? Le voy a callar a ploma a ese tipo ¿No me vive? No, 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 chico El pana es bien, ¿vale? Bien abusador, no jodas Chico Tú también Joda Pero La vi sus betas La vi sus betas La vi sus betas La vi sus betas Hola, te vas a entender. Sabes que ella no esta acostumbrada a verse como padre. A quien ella conoce como padre es a Roberto. De hecho nos vinimos a escondidas, para acá. A quien ha visto siempre ha sido a Chubo. Sabes que no me gusta venir. Hija, saluda a tu padre. A mi papá. A mi papá. Hija, saluda a tu padre. 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 Aquí estoy, me quedaré contigo. Y este amor será nuestro destino. Ya nos vimos, ya no estamos solos. Me quedaré contigo a pesar de todo. Dale fe y quédate conmigo. Y que el amor sea nuestro testigo. Ya nos vimos, ya no estamos solos. Quédate conmigo a pesar de todo. Te hice daño, lo siento. La vida me ha dado un intento. No quiero estar lejos de ti, ni siquiera un momento. Bésame lento. Atrépame con tu mirada. Dame besito que me cansé de enamorada. Abrésame fuerte, tan fuerte que el mundo ya no importa nada. Hoy te vi y vine por ti. Son tantas las cosas que a mí me fascinan de ti. Mírame aquí. Atiende, baby, que te estoy amando. Fuera de tu casa te estoy esperando. Qué placer volverte a ver. Mirarte a los ojos, disfrutar este momento. Baby, tu piel sacia mi sed. Toma mi mano, no perdamos más el tiempo. Aquí estoy, me quedaré contigo. Y este amor será nuestro destino.